Estamos en Alto de Anfama, cerca de la tradicional escuela de Anfama que está allá arriba y están descansando los caballitos y llegamos a una casa, una casa de una familia que nos recibió muy bien y vemos que están trabajando y estamos descansando acá con la gente y ahí vamos para los charques todos los charques la vaquita cortada en finito, secada al sol y ahí está la señora que es dueña de casa y la Evelyn